Muy buenos días a todos. Me presento, yo soy Diego Freita, que estoy encargado del área de preventa dentro de Solution Box. Con nosotros se encuentra Javier Berengue, que es nuestro especialista, nuestro técnico especialista en soluciones tanto de networking como de acceso. Javier va a estar dando los dos webinars regionales que estamos dando en el mes de diciembre. Hoy vamos a arrancar con lo que es la parte de networking de Huawei, más dedicado a lo que vendría a ser la parte de SD-WAN y LAN. Tanto lo que es la parte de ruteo como la parte de switches y Wi-Fi, que es nuestro poco y fuerte en la parte de networking dentro de Huawei. Y vamos a estar dando otro seminario dentro de unos días, dedicado a todo lo que son las soluciones de FT-TX, todo lo que es JIPON. Bueno, lo dejo a Javier que así se presenta y arrancamos con el webinar. Cualquier cosita, chicos, van escribiéndonos en el chat o se pueden desmutear sin ningún problema. Están habilitados todos los micrófonos para que se desmuten y hagan cualquier tipo de pregunta. Yo voy a estar de moderador ahí en el chat por si hacen alguna pregunta para trasladarla a Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar. La idea es hacer que sea interactivo, así que cualquiera que quiera hacer una consulta en el medio de la presentación, sea bienvenido. La idea es que se lleven todas las respuestas a las dudas que les pueden aparecer con respecto a lo que es la marca. Yo estoy en el área de preventa, soy el especialista de Huawei para varios productos dentro de lo que es Solution Box. Estamos en 14 países trabajando, así que depende la zona y los países, por ahí qué solución es más fuerte o más necesaria o más usada. La idea de la presentación de hoy es mostrar la capacidad que tiene Huawei dentro de su Solution ID para todo lo que es Campus. Así que avanzaremos con respecto a eso ahora. Bueno, un poquito de la agenda de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, Campus Network Solution, para entender un poco de qué significa. No sé quién está, no sé quién está con un micrófono abierto, Elías, si lo pueden mutear, gracias. Ahí está, ahí está, Javi. Ahí está. La parte de Campus Network, luego veremos un poco de router, veremos switches, la idea del WLAN y un poquito de seguridad. Y luego veremos cómo todo esto se puede manejar de una manera simplificada y junta. Con respecto al primer tema, nosotros podemos tener una idea de cómo se viene o se viene utilizando la conectividad y hacia dónde va la experiencia con respecto a esto. La conectividad era siempre on-premise dentro de las empresas y cada vez más hoy en día se está disparando hacia la nube, ¿no? Con todos los servicios que eso nos puede prestar. Nosotros venimos de algo donde están servidores, PC, on-premise, foco en la conectividad cableada, wireless dentro del medio local. Y se está lanzando esto ya hacia la conectividad en la nube, la aparición de utilizaciones de SD-WAN para centralizar la seguridad, para centralizar los puntos de control y la autentificación, accounting y acceso de todos estos, de todos los clientes. Entonces, la integración y el agregado de todo lo que es IoT con toda la parte del Internet de las cosas. O sea, hay todo un avance con respecto a eso. Y Huawei tiene muchas soluciones de ese tipo. Por eso es la idea de este webinar. Nosotros podemos ver que la transformación digital y la inteligencia dentro de las empresas está haciendo tendencia, los tipos de terminales van cambiando, las aplicaciones van cambiando y la operación y mantenimiento de la red, obviamente, también va cambiando con respecto a esto. Y de aquí, sobre estas premisas, es que vamos a ver la solución de Huawei basada en los porfolios de equipo que nosotros podemos manejar para este tipo de soluciones. Nosotros tenemos la posibilidad de implementar los routers de la línea AR, los routers de la línea AR son routers pensados para ambientes enterprise, son subrouters modulares que vienen desde un simple desktop hasta chasis con bastante complejidad de interfaces y configuraciones. También tenemos la capacidad de tener equipos especiales, equipos para industria, equipo para ambientes outdoor y todos tienen la capacidad de poder conectarse a un orquestador que vamos a ver más adelante, que es el LSE Cloud Campus, que puede ser tanto on-premise o en la nube, dependiendo de la implementación que ustedes quieran hacer. También los equipos trabajan en forma autónoma, pero bueno, la idea es mostrarles la capacidad de interacción entre todos ellos y la potencia que eso le daría a sus soluciones. Vamos con los features. El principal potencial que nosotros vamos a tener sobre las soluciones con respecto a esto es la capacidad de poder tener VPNs diversificadas, proporcionar canales seguros y para la conexión de nuestros usuarios, una autónoma, 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 una esta manera la parte de configuración y la parte de este conectividad entre las sucursales además de la casa matriz todo eso se puede lograr con con varios de los de los protocolos que vamos viviendo comúnmente se utiliza gris sobre ipc soluciones de l2tp sobre ipc y múltiples formas de conectividad con con ipc obviamente como base que nos da la capa de encriptación con respecto a esto también tenemos la capacidad de proporcionar canales seguros para la interconexión entre los cursales de diferentes grupos nosotros podemos tener diferentes caminos podemos utilizar redes de terceros privadas como mpls poder asegurar calidad de servicio poder asegurar este distintos tipos de datos de ese for crítico voz vídeo con mpls o simplemente ir hacia el bc for con buenas conexiones de internet que hoy cada día funcionan mejor y de esa manera poder elegir qué tipo de tráfico yo puedo enrutear por uno o por otro camino y también como logró tener una redundancia y un backup dentro de esto y esto dentro de los equipos de huawei es muy fácil de implementar y gracias a la solución de en ese campus también es muy fácil la gestión y el monitoreo y el management de toda esa solución obviamente dependiendo de la capacidad de los equipos y del tamaño vamos a ir teniendo más o menos features pero y también más o menos ancho de banda que vamos a poder utilizar pero tenemos la posibilidad de poder implementar redes basadas en mpn de mpls para la interconexión de las sucursales así como habíamos visto en lo que era sobre cree y el 2tp sobre ipsec esta capacidad me da la la posibilidad de tener interconectados mi ce que serían los puntos de acceso dentro de mis sucursales con la conigial cuarto de la casa matriz y la red de mpls que nosotros podemos tener montada sobre una infraestructura depilada o propia dentro de nuestra solución a ver pero es sólo simplificando todo esto nosotros podemos implementar lo que es ese de wang son redes wang definidas por software virtualizables que mejoran los recursos y el rendimiento multisitio que nosotros podemos tener sobre todo si se usa aplicaciones en la nube también podemos agregar mayor seguridad a nuestra nuestra interconexión con nuestros sucursales no y con nuestros puntos de comunicación nosotros podemos tener un headquarters donde tenemos el data center podemos tener servicios en una sucursal podemos tener una parte de industria en otra y todo eso consolidarlo en un en una sola red grande basada en ese de wang y orquestada y controlada por nuestro software el y máster en ese club campus campus en campus perdón depende si es del tipo premis será en ese campo solamente y si es en la nube que puede ser tanto un servidor alquilado para hacia huawei o tengan que puedan tener de una instancia de un servidor dependiendo de la necesidad que tengan eso se se paga con licenciamiento y los de on-premise son licenciamientos perpetuos y los de nube se pagan dependiendo del tiempo que yo quiero utilizar la nube obviamente para implementaciones más chicas conviene el tema de la nube para implementaciones más grandes ya les recomendaría pensar en el en el on-premise para poder este optimizar tiempo de respuesta y cantidad de recursos utilizados para tener la gestión por respecto a lo que es lo que estamos viendo con distintas capacidades no lo quiero aburrir hablando de equipito por equipito pero bueno entendiendo como router un equipo que me permita interconectar redes dentro de mi propia red y después con respecto a lo que es switches nosotros tenemos una amplia gama de porfolio dentro de lo que podemos hablar sobre luches de decor con agregación modular son chasis básicamente que nos permiten hacer agregación de placas y con eso poder dar distinta cantidad de de puertos y módulos a nuestra red después tenemos switches decor o agregación los que van digamos en la parte de este de sumatoria de todos los switches de acceso que son los puntos de interconexión para nuestros usuarios aquí tenemos que tenemos que tener en cuenta que ya está disponible en la parte de muchos de agregación y switches de acceso toda la línea nueva que son los B2 todos los switches que tienen mejor costo más rápidos y con más capacidad de interacción y este interconexión con los demás equipos que veremos más adelante cuando nosotros hablamos sobre la integración y los equipos también pensamos en switches del tipo industrial el tipo industrial que tienen temperaturas y tipo de ventilación distinto muchas veces a los de a los switches normales esto le permite estar en entornos bastante más agresivos de trabajo con umbrales de temperatura mucho más amplios que los normales y integrados totalmente a la solución de red total que vamos a ir hablando durante la presentación también tenemos las RU units que básicamente son switches que son puertos remotos de otro switch de un switch más grande las RU me permiten tener no sé si yo tuviera una conexión dentro de una de un de una empresa en un campus hasta 300 metros de distancia con los con los cables del tipo de las fibras ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? las híbridas las que tienen pelos de fibra y conectores de energía en el mismo cable los cual me puede llevar una interconexión desde un puerto de el suite de core hacia estos switches y estos se integran como si fueran parte de ese suite de core entonces yo tengo una gestión centralizada pero a su vez tengo en forma remota como un pulpo digamos a distancia puertos que yo puedo manejar los features que podemos obtener con Huawei sobre estos equipos bueno básicamente la arquitectura simplificada e innovadora como lo llaman tenemos una solución tradicional que es el modo de switch de agregación core y acceso todas a veces distintas marcas ¿esto es dejo en el pozo que ahora a las 5 o a las 4? ¿a qué no dejo en el pozo? ¿viste a las 3? alguna de estas ¿qué? por favor si alguien tiene en el pozo a las 3 de la tarde cuando se van dame un segundo que voy a deshabilitar el micrófono así no se escucha que hacemos a las 3 de la tarde ahí está a una solución basada en centralización en la nube o on-premise pero que se ve como un todo donde yo tengo el core, la agregación y el acceso totalmente simplificado a esto con este tema de poder tener switches como que dependan de mí digamos puedo lograr esta simplificación en vez de 3 pasos en 2 pasos un poco la línea que maneja todo eso son los chasis y switches de la línea de arriba para que sean la utilización dependiendo de la capacidad que queremos implementar como core y los de la línea 5731L nos permiten ser como una especie de puertos remotos puertos remotos de estos switches más grandes toda la línea de switches S puede funcionar como unidades remotas por ejemplo el S 5731L nosotros podemos lograr ampliaciones de esta manera de hasta 300 metros si utilizamos los cables híbridos que hablábamos hace un rato esto me permite tener directamente el salto de core hacia acceso sin la agregación porque la gestión centralizada de esta manera me permite hacer eso y de acá además vamos a ver features que me van a ir mejorando mi conectividad con respecto a simplificarlo de esta manera tenemos nosotros la ampliación una actualización fluida también del end to end que me permite en una red de campus crecer con los servicios cada vez tenemos más servicios en nube ustedes lo saben tenemos los end point que cada vez son de diferente manera pueden ser cámaras terminales podemos tener distintos servidores colectores de datos determinados y una necesita incrementar la capacidad nosotros en huawei por el ru sólo el tema de poder bajar licencia por ejemplo la línea de los 5732H son multi gigabit que me permiten de puertos de 2.5 gigas saltar a puertos de 5 o puertos de 10 gigas simplemente con un activas y con una activación me permito también la posibilidad de tener una agregación con un aumento de capacidad y me permito obviamente tener un core con esa capacidad de aumento logrando de esta manera una mejor performance y los equipos y los equipos obviamente agregada por licenciamiento que permiten esta posibilidad no solamente basados en esto sino también lo que nos pasa es la posibilidad de tener distintos niveles de servicios que nosotros podemos dar con nuestros equipos desde un native WAC lo que me significa que es un wireless access controller yo puedo tener mi core y ese core podría trabajar como un wireless access controller por ejemplo yo lo puedo tener redundado lo puedo tener con una interconexión con iStack entre entre dos equipos y de esa manera lo tengo redundados y puedo tener en ese equipo el control del acceso de mi access point centralizado y de ese control de acceso de ese point yo voy no necesito un controlador de wireless si es que en determinadas determinadas configuraciones que yo quiera hacer dependiendo de lo que yo necesite hacer con el wireless hace falta poner un controlador o no pero no es necesario comprar un WAC adicional para ahorrar espacio y reduce también obviamente el CAPET dentro de nuestra implementación no hay cuello de botella en el rendimiento al rendido centralizado que molesten a los WAC independientes o tradicionales o sea esto me da una ventaja simplemente que yo tengo dentro de los equipos si lo necesitaría también tenemos la parte de BXLAN no sé cuántos ustedes la utilizan básicamente muchos lo han cambiado en sus ambientes internos es un protocolo muy agarrado del lado de los data center pero ha bajado a las redes enterprise por su practicidad por su posibilidad y por la forma de que nos permite visualizar nuestra LAN dentro de nuestra red el soporte de BXLAN basado de una topología física a una topología lógica virtualizando digamos los distintos servicios y los aplicativos nosotros básicamente la BXLAN lo que hace es encapsula el tráfico de red en paquetes UDP ¿no? lo que permite que las redes virtuales se extiendan más allá de los límites de las redes físicas esto proporciona una flexibilidad una agilidad una administración de redes de entornos de virtualización y gestión en la nube yo puedo tener lo que antes o internamente se utilizaba con MPLS hoy en día lo puedo realizar con BXLAN que los equipos tranquilamente lo soportan después puedo tener capacidades de túneles también yo puedo usar túneles de BXLAN estableciendo automáticamente funciones de BGP y EBPN o sea no quiero interiorizar muchísimo dentro del protocolo porque no quiero aburrirlos con esto pero tengan en cuenta que en eso los equipos también son muy potentes obviamente también tenemos la utilización de nuestro FreeMobile 3.0 que es un control de políticas de usuario detallado implementando automatización y experiencia consistente dentro de nuestra red nos permite tener una libertad de nuestros usuarios todos vistos desde el punto de vista de un coorquestador como Limaster NSD que venimos hablando el software con inteligencia artificial que tiene Huawei que nos permite incrementar las capacidades de interoperabilidad dentro de nuestra red donde yo puedo tener distintos usuarios de darle perfiles a esos usuarios determinados como VIP, guest, empleados y con esa manera y mantener ese perfil en cualquier entorno de nuestra red campus logrando con esto tener que no depender de la ubicación o de las direcciones IP sino directamente del profile del usuario para poder darle una calidad de servicio dentro de nuestra red también y no menos importante los equipos tienen un diseño clave basado en redundancia nosotros tenemos nuestros equipos core son todos especificados para redundancia son N más 1 en muchas de sus piezas o 1 más 1 para sumar capacidades en otras en otras pero tenemos controladoras redundantes, fuentes redundantes funculas redundantes placas de servicio que podemos hacer trabajar en interoperación para que sean redundantes hay mucho mucho de SLA en nuestros equipos para que ustedes no tengan ningún problema con respecto a paradas innecesarias de sus clientes tengan en cuenta que desde los equipos más grandes a los más pequeños todos tienen un cierto grado de interoperación para poder tener un mayor time up dentro de su trabajo otro feature importante que también tenemos en nuestros equipos cuando nosotros utilizamos los equipos de una misma línea es iStack iStack básicamente son cables de stack dedicados para entreconectar los equipos yo puedo conectar hasta 9 equipos de la misma línea no sé, vamos a poner un ejemplo 6730 yo puedo conectar en stack hasta 96730 y básicamente yo voy a conectarme al master y desde ese master voy a poder tener acceso a la gestión de cualquiera de los otros 8 simplemente cambiando el número de puerto o sea, nos escribo interfaz 0 barra 0 barra 20 y me conecto al puerto 20 del primero y si pongo 0 barra 7 barra 20 me conectaré al puerto 20 del último pero básicamente es la misma consola no tengo que estar entrando en cada equipo es un solo punto y desde la gestión web del master veo a todos los demás también y también vamos a tener no solamente la interconexión de estos sumando agregación por puerto CETRAN de estos equipos sino que también vamos a tener la posibilidad de tener un chequeo con las luces de los switches cuando ese stack está activo y cuando no está activo y depende de la luz es la funcionalidad en la que está el equipo operando básicamente la posibilidad de estaquear los equipos eso también lo tienen todos los equipos de la misma línea se pueden estaquear, ok? MLAC es otra forma de virtualización horizontal es un punto de control hacia los fallos también lo soporta Huawei a esto es un multichasis green aggregation que es cuando yo tengo la parte de lo que es chasis son... es una creación para que entiendan de un enlace lógico entre múltiples ethernet mejorando la redundancia y la disponibilidad dentro de la red, no? en lugar de depender de un único switch central con MLAC nosotros podemos poner dos ponerlo en modo activo-activo y los dos trabajan a la par para no tener problemas con respecto a posibles puntos de falla perdón ya me pasó ahí está ahí va otro punto importante y no menor dentro de las capacidades de los equipos es garantizar la... 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, va a ir bien cada rato eh... garantizar la... tenés un segundo ahí está garantizar la... la seguridad en la comunicación de nuestros equipos en la confidencialidad en la integración y la integridad de los datos eh... nuestros equipos soportan de determinada línea para arriba eh... Macsec lo que permite de esta manera eh... es una tecnología de cifrado de datos en capa 2, no? para que no nos puedan hacer sniffer dentro de la red con respecto a esto y eso hace que te proteja la comunicación de datos dentro de la LAN eh... nuestros equipos eh... soportan también esta... esta capacidad ahora pasando... si... esa fue la parte de lo que es switches a... a vuelo de pájaro digamos como para que vean las capacidades a grosso modo luego podemos... depende del proyecto que ustedes tengan y lo que quieran armar podemos enfocarnos específicamente en la solución Huawei tiene muchísimos modelos de equipos que... que tranquilamente cubren la necesidad de muchísimos proyectos entonces no queremos ponernos en uno por uno sino que hablar directamente de la capacidad en general para que ustedes estén tranquilos de que... la solución cuando se nos plantea y le demos una mano con respecto a eso va a estar alguna consulta está acá en la parte de router y switches alguien quiere hacer alguna pregunta y no continúo con Wilde buenos días una pregunta Eddie Pérez de Nicaragua SPC quería saber un poco más sobre la compatibilidad de los switches Huawei con otros fabricantes como Cisco o Aruba qué tan... qué tan transparente es la compatibilidad si un cliente ya tiene en su red cierto equipamiento ya sea de otro fabricante mira dentro de eso te puedo explicar que eh... Huawei es muy compatible con otras marcas no así a veces otras marcas con él eh... nosotros por ejemplo módulos 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 SFP o módulos o cables DAC muchas veces otras marcas funcionan en Huawei y a veces los cables de Huawei o módulos de Huawei en otras marcas no pero dentro de lo que significa el cumplimiento de los de este y el cumplimiento de los de los protocolos estándares eh... quédate tranquilo que Huawei este... puede conectarse tranquilamente con esas marcas que indicas eh... Javi como agregación les agregó un caso de tuve hace poco en Argentina eh... con un cliente una obra social prestador de servicios de salud en Argentina donde... eh... nos pedía integración con con el ICE de Cisco y lo pudimos hacer integrar sin ningún problema eh... Huawei te envía los templates de... con... con... con todo el Word especificando bien cómo tenés que hacer para... para integrarte y demás y así con varios otros sistemas hemos tenido también de otras marcas eh... eh... por lo tanto al... eh... como dice Javier al utilizar estándares abiertos y... 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 no... no vas a tener inconveniente con la interconexión contra otros vendors va a depender también qué tanto acceso tengas a qué tan propietaria sea la otra marca ¿sí? eso es ya... eh... eh... es... es ajeno a nosotros pero por lo menos una visibilidad en los sistemas de... de otras marcas deberías tener exacto y dentro del software de NCE de... de Huawei vamos a ver más adelante eh... también tenemos licenciamiento para terceras marcas con lo cual también opera cierta cantidad de configuraciones que puede hacer sobre terceras marcas eh... pero mientras que para que... para que entiendan Eric lo que... lo que... mientras que el... el protocolo que se utilice entre los equipos sea estándar no sé llámese BGP van a hablar BGP tranquilamente SPF van a hablar tranquilamente MPS también mientras que todo eso sea estándar se va a cumplir si es un protocolo propietario de la otra marca ya ahí estamos más complicados pero si no se cumple sin ningún problema alguien más que una consulta muchas gracias seguimos por favor la que quieras bueno continuamos con la parte de lo que es el wireless aquí es básicamente donde más potente en el último tiempo es es Huawei eh... no sólo porque sus equipos son sumamente robustos y tienen una excelente performance dentro de lo que es el wifi en los diferentes niveles desde wifi 5 wifi 6 que ya tuvo un salto importantísimo y el wifi 7 ya está siendo número 1 con respecto a esto eh... nosotros tenemos diferentes tipos de conectividad ustedes sabrán que eh... siempre siempre se rebuscan para hacernos comprar un móvil nuevo ¿no? una notebook nueva que tenga otras capacidades que necesitamos cumplir así que bueno vamos con eso ampliando nuestras capacidades y el ancho de banda que ese wifi ocupa hoy en día es altísimo gracias a la a la ingeniería y a la y a los nuevos chipsets que se están implementando se logran estas performance que nosotros vamos a ir hablando pero no solamente hablamos de lo que es las tecnologías de 4096 QAN y de TH320 para aumentar esa cantidad de de ancho de banda nosotros dentro de lo que es wifi 7 hemos logrado implementar eh... estas tecnologías cumpliendo con normativas y cumpliendo con los RFC como hablábamos hoy donde vos un radio en teoría puede llegar a los 23 gigas de transmisión obviamente con la multiplexación de OFDM y los y la cantidad de canales que puede utilizar con los QAM básicamente los QAM son distintas frecuencias que pueden ir montadas sobre portadoras que hacen que la modulación haga que pueda transferir mayor cantidad de datos sin errores y logrando esa alta performance de ancho de banda todo esto hablando siempre del ambiente ideal y para no el ambiente ideal también Huawei tiene muchas eh... funciones que hacen que tenga mejor performance de equipos o eh... si... o soluciones de la competencia con respecto a la nuestra se admiten bandas de 6 gigas en las nuevas soluciones nosotros tenemos fuimos ampliando 5 gigas 5 gigas extendido 6 6e para poder tener espectro en 7 que va de hasta 320 MHz con lo cual tenemos una amplitud de frecuencias enorme para operar con estos equipos lo que va a lograr de esta manera es lograr tener mayor densidad y poder tener mayor capacidad de conectividad bajando la latencia con respecto a esto y Huawei ya tiene todos los equipos para operar sobre esto obviamente está la retrocompatibilidad también ¿no? si tenemos en cuenta eso eh... una de las innovaciones nosotros tenemos eh... en lo que es eh... Wi-Fi 5 un usuario solo podía usar un canal exclusivamente ¿no? ya en Wi-Fi 6 eh... múltiples usuarios pueden usar el mismo canal gracias al coloring que era uno de los features que trajo eh... en su momento y si nosotros saltamos a Wi-Fi 7 ya múltiples usuarios pueden usar múltiples canales porque en realidad no usas un canal usas varios para lograr las capacidades que necesitas cada vez van mejorando más esto y el principal el principal la principal diferencia entre Wi-Fi 5 6 y 7 es esta que este... acabo de... de... de hablar con... con ustedes es... la capacidad de utilizar en Wi-Fi 7 múltiples canales con múltiples frecuencias otra innovación es EMLO permite la transmisión de datos más confiable nosotros podemos utilizar eh... eh... en Wi-Fi 6 utilizar... o... utilizar 2.4 en... y también podemos utilizar 6 GB en Wi-Fi 7 nosotros podemos utilizar las 3 a la vez en vez de usar una u otra u otra podemos usar las 3 a la vez y de esa manera podemos tener la capacidad de poder... este... aumentar muchísimo el throughput dentro de nuestra solución Wi-Fi ¿no? aquí es donde ya sé la principal eh... diferencia porque Huawei le marcamos que es la solución la... va a ser la mejor solución Wi-Fi que puedan elegir porque somos una parte muy importante dentro de la innovación y el desarrollo del protocolo éramos importantes con Wi-Fi 5 fuimos aún más con Wi-Fi 6 y somos el principal dentro de lo que es el diseño y la implementación y el patentamiento de... en las contribuciones de... de... de soluciones para esto en Wi-Fi 7 bueno... veremos un poco el portfolio de lo que tenemos para esto teniendo en cuenta estas diferencias podemos hablar mucho sobre Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 técnicamente por eso digo no los quiero aburrir pero... sí... eso que marqué son las principales features que tenemos que tener en cuenta nosotros tenemos también eh... en esto las nuevos Air Engine y los... con los Wireless LAN Controllers tenemos WAC de... de alta... de altas prestaciones para muchísimas con... para control de muchísimos access points eh... tenemos WAC de... modelos estándares para controles medios o tenemos los compactos que son paramátricos básicamente un WAC lo que hace es controlar múltiples access points en un solo punto con lo cual nosotros podemos utilizar del... de un modo tunelizado la comunicación o de un modo abierto como es el modo tunelizado toda la comunicación todos los datos de esos access points van a pasar por el WAC el WAC tiene licencia de filtrado de contenidos licencia de antiviru licencia de control de phishing de un montón de cosas y van a usar eso para proteger esa comunicación o hacerlos caer sí o sí dentro de un portal cautivo que va a estar embebido en él o... podemos utilizar la forma abierta que es que en realidad lo que hace es controlar usuario password velocidades trata de optimizar el tema de los canales para las interferencias y todo lo que hace comúnmente un controlador pero la comunicación es ingresando al wireless hacia la red que está destinada a esto y luego el el borde es el que se encarga de controlar todo lo demás o si hay un cuadrebol central a la salida de la red que va a controlar esto ambas formas pueden operar dependiendo de la necesidad de seguridad que ustedes tengan que implementar en su red los equipos lo soportan eso por el lado de los controladores si tenemos la serie de equipamiento wifi wifi ya tenemos toda la línea de wifi 7 disponible que es obviamente el protocolo 802.11 de lo que permite tener distintos tipos de access point para distintas soluciones que ustedes tengan que implementar básicamente son equipos que van migrando a los que ya nosotros estábamos este utilizando en nuestra en nuestro portfolio de productos y estos mismos me van a permitir estos mismos me van a permitir dependiendo el modelo que nosotros queramos implementar distintas funciones tanto indoor outdoor o especiales que ya vamos a ir viendo también tenemos del tipo como decía outdoor que son estos que estamos viendo algunos ya sobre wifi 7 que me están me van a permitir tener hasta conectores de 10 GB en los access point imaginen la los trupus de estos de estos equipos no como los los iengine 6776i y la línea de los 5773 que son equipos este súper robustos y algunos pensado para hospitality otros pensado para masivo otros pensado para puntos otros en grandes distancias otros pensado para oficinas de baja densidad otros para de alta densidad ahora con lo que vamos a hablar se van a dar cuenta que hay herramientas donde ustedes pueden tomar y pueden simular sin comprar un solo equipo que necesitan para su para su necesidad vamos a ver los features con respecto a esto obviamente que tenemos que tener nosotros cuando vamos a hacer un una construcción de una awareness land primero eh la planificación planificación de lo que queremos hacer que queremos lograr luego tenemos que tener bueno la construcción de esa red del estilo que vamos a implementar eh la implementación desde beamforming para que los equipos eh legacy 2.4 y tengan capacidades de 5 automáticamente los pase a 5 la aceptación de protocolos nuevos como wifi 6 o wifi 7 que ya algunos celulares ya los ya los están trayendo algunas notebook eh toda esa optimización tenemos que tener en cuenta para ver cómo segmentamos esa red que estamos haciendo y bueno luego viene la parte de eh la optimización luego de hacer el mantenimiento ¿no? nosotros para lograr esto tenemos dentro de Huawei que ahí les va a quedar en la presentación que luego les las vamos a compartir a los que quieran se las vamos a compartir si dejan su email en el en el chat Diego después le va a ir enviando esta una copia de esta presentación con lo cual ustedes pueden tener acceso a un software que con un usuario de Huawei que se crea o si ya lo tienen puede tener una simulación una herramienta súper robusta que me permite en 3D generar general el entorno que yo quiero este cubrir con wifi entonces si se toman un tiempo es como jugar al Minecraft esto ¿me entienden? o sea uno va armando las paredes los viro en la ventana los techos y con eso arma toda la parte de la solución Diego utiliza mucho de esto para cotizar no sé si Diego te da una experiencia tu experiencia en esta herramienta si mira justo justo estamos estamos ahora y yo estoy diseñando acá un plano un plano de wifi que me pidieron para Parama nosotros tenemos bastante experiencia lo podemos hacer sin problema y también les podemos trasladar el conocimiento no es complicado lo que lo único si necesitamos es que se registren como partner de Huawei eso es importante que se registren como partner de Huawei para poder utilizar la herramienta del wireless LAN planner te voy a dejar acá con los PM eso le podemos ayudar te dejo acá mi correo también por si necesitan alguna reunión para ver alguna solución de wifi y demás y lo vemos y también mi celular whatsapp no tengo problema a mi me escriben cuando puedo les respondo si sería muy importante que se den de alta como partner porque de esa manera van a lograr tener acceso a más información a más feedback y a herramientas como esta para que puedan hacer los cálculos que después van a o sea por eso les decía hacer una simulación sin gastar nada todavía antes de demostrárselo a su cliente ok lo que tiene que es es muy precisa es muy precisa o sea vos eh podés dibujar con un plano ya ya hecho y dibujándole paredes sobre el plano podés hacerlo de manera automática también eh llevándote el celular para hacer el el eh con la aplicación para poder hacer el site server o directamente eh también podés hacer el plano vos sin tener un plano construido o sea directamente trabajan sobre un lienzo sobre un lienzo sobre un lienzo sin 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 nada si una página en blanco eh y tiene todos los tipos de paredes eh todos los obstáculos que te podés eh 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 encontrar dentro dentro de un edificio dentro de una universidad dentro de un hospital eh o un hotel eh y bueno todos los tipos de access point que podés poner si eh ya sea para más precisos sean más cercanos a la realidad va a ser esto te ayuda la herramienta es intuitiva tiene un nosotros tenemos también la la documentación para poder armar eh soluciones de wifi en depósitos o sea en warehouse en hoteles en hospitales te te va ayudando también la herramienta te dice a cuántos metros tenés que poner los access point aproximadamente dependiendo si tenés paredes o no podés hacer simulaciones también dentro de la aplicación tanto de cobertura como como de señal y potencia así que eh está muy buena la herramienta la verdad funciona muy bien eh acá veo que preguntan cómo se hacen partner eh se tienen que registrar dentro de la página de Huawei eh lo mejor si me pueden mandar ahí un mail eh ahí les dejé mi correo y mi whatsapp y yo le me dicen empresa de qué país son y nosotros los contactamos con el pm local nuestro tenemos un product manager local en cada uno de los países así que eh directamente ellos los 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 asesoran de cómo cómo se pueden registrar dentro de Huawei hola Diego qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes de Paraguay una consulta eh a nivel regional la parte hotelera qué tanto qué tipo de AP están utilizando más ya que viste que están las teles interactivas y demás que se están colocando en cada habitación y quería saber si tienen una AP especial que son para la parte de hotelería para cada habitación si eh nosotros en lo que es hotelería por ejemplo yo te puedo recomendar para para las habitaciones podemos ir con access point de techo o de pared con puertos también con puertos POE o o sin puertos POE eh para poder alimentar algún ahí Javi ahí los estabas mostrando sí que serían esos serían bueno no sé por qué no te deja fijo pero eh generalmente se colocan access point de pared sí directamente eh va a depender de si necesitas o no POE también tenemos algunos access point que son cajas que se pueden embutir dentro de 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 la caja de electricidad el 5773 te da la posibilidad también eh o el modelo coso que tiene POE out porque algunas el POE el POE out es el WP el WP el WP exactamente porque algunas habitaciones tanto telefonía como TV están pasando a la parte de IP y entonces hay un pequeño problema ahí con el cableador las tel exacto las teles se encienden directamente desde desde la P sí también como no me también para mencionarles eh todos nuestros access point soportan eh IOT sí o sea tenemos el soporte de BLE y eso lo vemos en un rato en un rato ah bueno perdón Javi te 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 me adelanté pero me espoliaste me espoliaste tenemos 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 equipos para para cualquier tipo de 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 solución para que se den una idea una de las soluciones de wifi más complicadas que existen que es el armado de 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 depósitos sí el armado de warehouse cuando vos querés armar un warehouse te encontrás con muchísimos problemas de señal con con los RAS sí exactamente entonces nosotros tenemos equipos específicos también para 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 eso mismo también podría también para que vean hasta dónde llegamos también tenemos access point dedicados para vagones de de trenes sí eh y también tenemos access point dedicados para para poder armar una una solución de wifi dentro de los ascensores hola como estas hola que tal bien ya te vas cuando el sábado no ah mañana oh que chévere disela disela apague su micrófono ahí estamos bueno pero bueno hay hay equipos dedicados para para todo tipo de escenarios y y tenemos también los templates para que ustedes puedan aprender a armar esos escenarios específicos específicos y habla él sobre esos escenarios que permite tener pod outs que te te da la salida que necesita para encender por ejemplo la telefonía o totalmente o los nuevos televisores que encienden directamente por red y ese mismo está disponible en wifi 6 y en wifi 7 tenemos ambos porque capaz el cliente dice che yo quiero ir la última tecnología pero a nivel presupuesto la última tecnología no llega si bien nosotros somos bastante económicos en wifi 7 en el presupuesto total el cliente te dice che no llego con con esto mira tengo la opción de wifi 6 que más o menos estás un 30 40 por ciento más económico y tenemos muy buenos precios en referencia a otros vendors del mercado acá ok continuo no sé si alguien más quiere hacer una pregunta específica en esta parte continuo continuo bueno otra también tenemos la capacidad de obviamente sobre el master ms que es el software que venimos hablando en parte del inicio va a estar a fondo en el final de la presentación explicado el free mobile son políticas de usuarios que nos permiten trabajar y hacerlos caminar entre sitios de la empresa sin ningún problema no importa en qué lugar estén se centraliza todo esto y el software lo puede manejar cosas importantísimas que tenemos nosotros tenemos el primer app en la industria con con antenas inteligentes con zoom dinámico básicamente es una especie de modificación de lo que conocíamos del beamforming esta esta tecnología que lo tiene el engine 67 61 guión 21 permite hacer que la comunicación dentro de permite que la comunicación haga que va siguiendo a los usuarios la señalización al tener un sistema de antenas que vamos a ver un poco más detallado de múltiples haces inteligentemente el equipo va modificando con su electrónica para ir captando lo más que pueda a ese usuario antes de que salte a la siguiente celda por eso es tan importante el tema del wifi del wifi planet para hacerle el correcto el correcto survey de todos los sectores y de toda la red para lograr tener no tener puntos ciegos ya vemos puntos negros que le dicen que es lugares donde no hay señalización porque los equipos tienen mucha performance pero también tiene que ver mucho nuestro nuestra instalación y nuestro diseño para para que eso sea tenga una mejor experiencia el usuario dentro de la red un poco la idea de de esto es entender que las antenas inteligentes son líderes en la industria con una distancia de cobertura hasta un 20% más larga que la de otras marcas tanto la industria utiliza mucha antena unidicional sea interna o externa nosotros utilizamos antenas antenas inteligentes que le llamamos que son estas ahí un poco se ve el diseño de hardware único que son como múltiples haces cada una de ellas y a su vez trabajan en conjunto y en la interconexión de esto se realiza vía ese beamforming que es tratar de hacer que ese haz se adapte hacia el cliente que tenemos que iluminar para lograr una excelente cobertura sobre él otra capacidad también que tienen nuestros equipos más allá de la parte de la iluminación y generar ese ese roaming dado que el software va configurando y codificando el salto de frecuencias para que no se pisen entre sí todos tengan la capacidad y la potencia es que nuestros equipos como lo en en 2.4 girajera en ambientes solos que son ambientes complicados miremos una cancha de golf la cancha de golf un campus miremos eso como ejemplo hay equipos que son como unos tubos que tienen mucha ganancia de de antena y son muy mismo 8 por 8 no hay equipos en el mercado normales como los de huawei que tengan estas capacidades que me permiten tener un rango de trabajo a campo traviesa mucho más grande que lo que tienen este que lo que tienen los 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 equipos de la competencia si bien tienen sus grandes antenas son de eso no es la misma función y la misma prestación que nosotros podemos tener hasta un 40 por ciento más de distancia sobre el cp de imagínense que un celular tiene una determinada potencia en su celular y una determinada antena y eso no se puede modificar lo que yo tengo que modificar es por la relación física de la teoría de la reciprocidad de las antenas si yo logro tener un mejor mejor ap con una mejor calidad de antena voy a tener una mejor una mejor llegada y voy a poder escuchar mejor hacia ese cp que está a la distancia eso tenganlo en cuenta cuando cuando tengan que elegir determinado equipamiento consulten ¿no? por un modelo como el 81 o el 81 es una especie de tubo que va puesto a la intemperie y tiene una capacidad de 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 rendimiento en distancia muy superior a los de la competencia dándole al 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 cliente una una calidad de 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 sensación de de servicio mucho mejor también tenemos la posibilidad nosotros de utilizar nuestros equipos como líder ap sin la necesidad de tener que usar un controlador esa es otra ventaja también que tenemos nosotros podemos utilizar uno de nuestros ap como líder ap y los otros dependen de dependiendo del modelo de equipo por ejemplo ahí la línea 87 60 podemos tener hasta 48 pez más controlados por uno de la línea 67 60 y las que los consecuentes hasta 32 y después tenemos la línea más chica los 62 hasta 16 o sea yo pongo si no tengo una instalación tan grande que no tengo que colocar un controlador que yo lo que quiero es autentificar el wifi y hacer que tenga una conexión a la conexión a la red simplemente coloco uno de nuestros ap como líder ap y lo demás son esclavos de ese y trabajan todo en conjunto como si fuera una gran malla y no hay interferencia y se y se configura y se ponen en diferentes frecuencias entre sí se ponen de acuerdo y trabajan sin problema pero bueno esa es una función específica para trabajar como en un ambiente que estén solos para para lo para lo que es el obviamente un líder ap no es compatible con nuestra con nuestro imáster en ese y el campus inside que son software que vamos a ver luego porque ellos están trabajando como solos en un ambiente cerrado pero dependiendo el tipo de clientes que ustedes tengan por ahí no necesitan tener acceso ni a un cloud ni nada simplemente el tipo quiere tener una solución de wifi y en nuestros equipos más chicos de wifi que son terriblemente competitivos en precio manteniendo la calidad tengan en cuenta eso pueden armarse de esta manera soluciones sin tener que caer en equipos de de otras marcas más 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 básicas que el cliente por el por precio se lo se los pide pueden mostrarle que hay otra cosa mejor aún aún a un buen costo obviamente también tenemos la posibilidad dentro de nuestras configuraciones de utilizar distintos parámetros entre ellos el de wireless access control es redundant backup que me permite tener el trabajo de los equipos en paralelo redundancia y tener por formas de decirle mira vamos estos equipos van a trabajar en conjunto estos equipos van a trabajar como backup uno del otro y yo le puedo ir configurando al access point para que vaya o busque uno u otro wac para que lo de wac porque por eso tengo autentificación basada en basada en redes sociales bueno tiene que ir a preguntarle al wac si yo tengo la navegación en túnel bueno tiene que terminar en un wac eso lo van a poder este ver en todas estas capacidades que tienen nuestro guay de hacer controles que son muchísimas hay que hacer un vídeo directamente y específicamente para hablar sobre ellos hoy la idea es darle un panorama general y luego cada uno de ustedes nos irá pidiendo lo que necesitan y trabajaremos para darle la capacitación que necesitan en todas esas líneas algo no menor y muy importante también es la capacidad de nuestros equipos de tener en algunos modelos que ahí estoy marcando ya disponible la capacidad de 4.096 o sea llegar a esa cantidad de capacidad cuatro veces superior a la que tienen los access point comunes la línea son todos equipos muy mismo cuatro por cuatro que me permiten tener esa multiplexación de canales y esa y esa capacidad de poder aumentar este en wifi 6 nosotros lo podemos hacer si bien ya es una función de wifi 7 estos equipos lo soportan con el cambio de firmware tenemos también una optimización en interferencia con smart radio es una adaptación flexible que tiene eso los 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 ap lo tienen incorporado lo que me permite de esa manera tener una funcionalidad para en escenarios de gran ancho de banda se selecciona el modo de radio dual lo proporciona un mejor rendimiento por ejemplo tenemos en mi ser de interferentes también tenemos la capacidad de que las antenas nos den un mejor rendimiento sobre eso comparado lo que nosotros tenemos con respecto a lo de la competencia bueno este lo vamos a llamar vendor se sabemos la hace porque es será compatible en el futuro con esto no lo tienen y tenemos al vendor a y después llamaremos a este será compatible más adelante y los demás los demás vendor más simples directamente todavía no lo tienen en su roadmap esta capacidad huawei ya la tiene aplicativa aplicado y es funcional gracias a la capacidad de poder utilizar todas sus radios para mejorar la calidad de sensación hacia sus clientes acceso de alta concurrencia nosotros también tenemos mucha experiencia con respecto a eso gracias a la programación conjunta de bueno of dma que es la de los cuam y el mismo que la capacidad de múltiple input múltiple output en múltiples units eso es muy mismo así haciendo que la capacidad total de la solución y sea mucho más aprovechado los recursos y el espectro y con eso se mejora la concurrencia y la y la y el rendimiento no obviamente es es complicado trabajar en ambientes de alta densidad y este huawei en eso tiene mucha experiencia y tenemos equipamiento outdoor muy específico para esto si bien nosotros podemos estar hablando de distintas líneas de productos pero nosotros el mecanismo de sinergia de dispositivo canal evita la interrupción de los servicios y el congelamiento de tramas que te puede hacer que una comunicación de de zip se cae se empiece a hacer ta 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 así o que tengamos un problema de congelamiento de vídeo esas cosas la itinerancia está asegurada con los equipos gracias a estas funciones de inteligencia que los equipos van teniendo siempre tengan en cuenta que yo voy hablando en las distintas etapas que las que ellos pueden trabajar porque obviamente lo mejor sería tener todo el software más los todos los controladores más todos los ap y eso da la potencia total a la solución global de huawei aunque puedo empezar con un simple ap teniendo muchos features de estos ya para poder funcionar otro tema también es la calibración de los de los radios entre de 3d que se llama que lo que me optimiza es que tiene mucho que ver la instalación que yo haga de los radios puntos ciegos al demasiada altura en una implementación para los ap todo eso yo lo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer una una instalación de los de los mismos y huawei tiene puntos para corregir eso que los otros equipos de la competencia no lo tienen esta inteligencia de las radios también logran corregir este problema pero bueno tiene mucho que ver también como yo planifico como hago mi wireless planning para esa implementación es importante que la misma sea prediseñada y pretesteada en nuestro software de simulación y después sobre eso hacer el desarrollo creo que sería la más lo más este sano que podamos hacer nosotros otra capa otro otro tema interesante obviamente cuando utilizamos en nuestra función de los wac es la protección a través de capas de la capa de wireless plan nosotros tenemos con los contramedidas para la interferencia en la unidad la anulación de los rogues ap tenemos plataformas de seguridad para la parte del hacking hay un micrófono abierto el micrófono es una seguridad de el ambiente del aire de análisis del espectro protección contra los ataques de wips y bips también bloqueamos a penos autorizados tenemos la seguridad de lo que tenga que ver con acceso se asegura el acceso mediante autenticación nosotros podemos utilizar free mobile y si política de usuario y control y filtrado antivirus que veníamos incluyendo veníamos hablando anteriormente tenemos seguridad de cifrado que podemos implementar hay mucho mucho en nuestra solución que hace que tengamos una seguridad muy muy robusta para que para controlar nuestras redes obviamente cap guap 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 es un protocolo que se utiliza para interconectar la comunicación entre los entre los w la los access control en los ap independientemente de lo que tenga de seguridad con la red interna a su vez le ponen esta capa de seguridad que hace que sea aún más robusta la la solución otro tema importante es la parte de los anti robo para los access point nosotros tenemos no solamente el control puede ser de software más hardware es software es algo robusto nosotros podemos tener el simple security list y creo que se llama que es el ganchito es donde poder poner el la traba que se coloque que se compra como un candado y si no también tiene dentro de su golpe que es el la parte del montaje que tienen los equipos tienen para poder colocar una especie de candado que hace que de esa manera lo podamos bloquear lo podemos bloquear también y de esa manera en el equipo va a ser muy difícil que lo puedan robar eso ayuda un montón en ciertos lugares entendiendo un poco todo esto también es importantísimo la convergencia del wifi y él y el leote y el internet de las cosas hay en modelos de de apps que nosotros tenemos que nos permiten agregar placas podemos agregar placas del tipo pc y express o podemos colocar dangles usb que me permiten un poco lo que estaba diciendo digo más temprano poder utilizar bluetooth rfid y si vi y ustedes dirán para qué esto bueno podemos darle valor agregado a nuestro access point no solamente es un punto de acceso wifi sino que tiene hay un esto sabe donde se utiliza mucho en hospitales en hospitales donde directamente muchos de los dispositivos que están dentro de de una sala de 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 unidad de emergencia requieren de 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 una solución para poder tener rfid o directamente muchos está utilizando en en las camillas si para los para hacer el tracking es para hacer el tracking de donde está cada camilla y yo les doy otro ejemplo basado en cd es un protocolo de de oe ti basado en cd por ejemplo lo que vi son supermercados que tienen en la tarjetita que cambia los precios de las cosas en realidad es una mini pantalla que funciona sobre sobre el sitio y el gangue de cd está conectado al access point y a su vez está lo eso conectado vía la red al sol al 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 management de la plataforma entonces de esa manera y esto es un software de terceros de huawei huawei tiene si ustedes buscan en compatibilidad con software de terceros van a ver pilas de desarrollo que hay con hardware y software en china que permite trabajar junto con los access points esa plataforma de cd por ejemplo lo que les deja hacer es yo tengo toda la lista de precios con una codificación en las pantallas y si quiero aumentar el precio de no sé un paquete de harina que está ahí a la venta automáticamente lo cambia en el software le doy query perdón le doy confirm y el access point vía cd le comunica a esa pantalla que tiene que cambiar el precio cambia el precio en la pantalla eso está muy bueno porque lo hace hace la parte de supermercado mucho más más inteligente e interactivo ni hablar del control de pantallas de propaganda que tengan ustedes o sea más allá de lo que es importante que dijo Diego que tiene que ver con la parte de de medicina este también tiene la posibilidad de tener dentro de lo que es el comercio masivo de la un control con respecto a esto ni hablar si le colocamos la parte de rfid que podemos hacer todo un tracking de control como por ejemplo he visto sobre agentes de seguridad que tienen que hacer un rom t y con respecto a su dangle de rfid que va puesto dentro del uniforme de la gente va haciendo un traqueo de a qué hora pasó por qué access point y eso significa que el hizo su ronde son pilas va depender va depender el esquema si se agrega una placa pci dentro del access point o si directamente lo podemos hacer mucho de lo que es IoT está pasando derecho a wifi por lo tanto es importante también tener una red wifi con un buen performance y muy bien armada y diseñada pero también recién hacían una consulta por ejemplo para poder hacer traqueo de los estudiantes por nivel de seguridad nosotros eso lo podemos hacer mediante el limaster nc que es lo próximo que va a hablar Javi exacto más adelante mediante una política que tenemos dentro del limaster para hacer traqueo de todos los dispositivos que tenemos dentro de la red nosotros eso lo podemos hacer mediante el sistema pero en el caso de necesitar para IoT se agrega una placa pci o directamente con un dangle usb los equipos tienen ambas posibilidades o sea tienen y va a depender mucho de un tema estético más que nada también no exactamente vamos a compartir el video después esto está grabándose así que ni bien termina enviamos a todos la presentación bueno como es muy amplio también voy a hacer simplemente para que tengan en cuenta todo esto que estamos hablando en la capa de seguridad y firewall también lo podemos manejar vía el software centralizador y tenemos una amplia gama de equipos y un y un este excelente este porfolio de soluciones de firewall y de equipos de antideos que ustedes pueden tener en cuenta así abuelo de pájaro nombre las formas de tipos comunes de amenazas que existen en la red y que nosotros soportamos protegerlos de eso tenemos firewall next generation firewall antideos intrusión prevención intrusión detección los de situación lo de security manager y tenemos los ambos tenemos equipos que hacen varias funciones de ésta y funciona equipos que son hacen específicamente alguna función de ésta dependiendo la necesidad no duden lo charlamos le podemos dar asesoramiento y ayuda con respecto a esto cuando vemos el nuevo porfolio como verán tenemos muchos equipos estos son los de última generación donde tenemos desde software software análisis tenemos firewall para placas enter tenemos antideos sistemas muy sofisticados de antideos ustedes si vienen de la rama de telecomunicaciones sabrán que existen protocolos como el flow es ese spin flow y varios como eso que tienen que ver con una detección vía una parametrización y un muestreo que puede tardar hasta 30 segundos en la detección los antideos de huawei la línea alta funciona por paquetes con lo cual la detección es tres segundos tardan en detectar los ataques es rapidísimo cómo funciona y cómo toma la mitigación con respecto a eso así que hay todo un mundo con respecto a ese tema que también lo podemos asesorar la nueva línea de equipamiento de fireball f de huawei que no solamente me permiten con él el r24 de software con la rally 24 no solamente me permite la integración en ese de guan de esos equipos sino que también me permiten la integración con quien con quien es una básicamente es un software de seguridad bajo inteligencia artificial que me permite de dentro de que está disponible en huawei para hacer este adquirido por y utilizado por nuestros clientes y me permite interactuar mi favor hacer tener una 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 conexión a quien que un y de esa manera tener un match para hacer que mi firewall tenga una mayor potencial y sea más potente todavía en cuidarnos no eso tengan en cuenta también que es una integración también agrega todo lo que es protección en nube todo lo que es la parte del nac agrega todo lo que es la parte de de autenticación dentro de la herramienta control y gestión de toda la parte de seguridad parte de lo nuevo de high second gene que está muy potente va a estar full 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 disponible de todas las funciones para marzo de este año y la marca está apuntando así como lo logró con wifi y con con switching quedar como como primer marca en ciberseguridad dentro de dentro de dentro de muy poquito así que es un buen momento para meterse bueno el master en ese es una plataforma de gestión centralizada básicamente me permite hacer muchísimas cosas es un software con inteligencia art artificial me permite hacer desde cero world network la automatización de todo el management cero riesgo tengo el control automático de un montón de cosas cero interrupciones dentro de mi red y puedo tener la simplicidad de poder manejar todo todo lo que está en la red desde un solo software entonces yo bajo una política y esa política va a ser utilizada en todos los parámetros es muy es muy potente nosotros tenemos tanto una solución basada en nube como una solución en premis las soluciones son premis tienen licencias perpetuas cuando yo la compro yo tengo la licencia para siempre y la solución obviamente si yo quiero meterle a esa solución en premis una librería para los parte de antiguir y todo eso tendré que pagar una suscripción como cualquier software pero la licencia para poder agregar un access point o un switch un router un fare o la a esa plataforma va a tener un costo de una única vez y después si no tengo la solución en nube que me permite integrar mis mis hardware y poder tener un control desde la nube eso más que nada por tema tiempo si ustedes quieren después una demo o algo así podemos coordinar le podemos mostrar de cómo funciona qué tipo de información tienen acceso para que puedan este tenerlo en cuenta porque a sus clientes no solamente le pueden dar la opción de tener nuestros equipos sino también de tener un management centralizado de de todas sus sucursales de de todas sus infraestructura desde desde un cloud no esto tenganlo en cuenta básicamente nosotros tenemos en él la capacidad de prudent play en de dispositivos ip es una implementación de intención simplificada basada en ztp que acepta p sido time provisioning que viene del 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 mundo de la auto configuración de las onet de las redes de las redes de fpth eso ya lo hablaremos en la próxima en el próximo mil que están invitados y espero que puedan asistir porque nosotros directamente queremos hablar de lo que a ustedes les interesa y queremos hablar y explicarle todo lo que se pueden hacer con los equipos y todo lo que esté a nuestro alcance técnicamente que podamos decírselo se lo vamos a explicar en el momento y si no lo vamos a buscar en conseguir la información para poder contestarle pero la idea es que se metan con la marca la idea es que le pierdan el miedo la idea es que le pongan foco porque tecnológicamente es de punta y puede competir tranquilamente en calidad y sobre todo el precio con respecto a otras competencias con las que se van a encontrar no admite múltiples modos de identificación cuando yo utilizo por ejemplo la parte del imáster en ese para el control dentro de mi red el acceso de los ap la conectividad de la vpn el acceso a un determinada villa en un puerto switch depende de quién soy y sobre eso tengo múltiples tiempos motos de métodos perdón de identificación múltiples transmisión de protocolos que puedo implementar no sé caso de ejemplo soluciones wifi que he armado para accesos múltiples en eventos de música donde el hotpot que querían poner era purple por ejemplo y la el nc campus es compatible con purple con lo cual el hotpot en realidad era purple pero toda la autenticción el control de la autenticación y el manejo de todos los ap era de huawei y funcionó sin ningún problema purple es un software inglés de control de hotpot y como ese hay varios que es que hay mucho material donde donde es compatible y así que averigüen pregunten porque a veces la gente tiene una una predisposición a pensar que huawei es muy cerrado en un montón de cosas y en realidad trata de ser lo más abierto posible en la interconexión con otros para que el potencial de su hardware será más sea más usado no así que eso tengan en cuenta otro con otra virtud que tenemos con este software es poder ver y eso es una pantalla lo que está en el fondo en la convergencia de la lan y la guan en sólo cuatro pasos yo puedo tener una una mirada de configuración de interconexión de las salidas guan cómo lo manejo en mi área campus lan cómo hago la interconexión de las rutas como hago que se interconecten las lan y las guan y cómo manejo la política de todo eso es muy 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 potente para 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 ese tipo de soluciones también tengo monitoreos de rutina donde tengo el entuen donde yo puedo mirar al cliente a los equipos de acceso a los equipos de transporte a los equipos de guan y también puedo tener una interconexión y ver mis sucursales todo desde el mismo software y que van generando muestras y van generando este todo tipo de reportes que yo después puedo mostrar digamos no no me quiero extender mucho más porque es software muy potente y tiene una una configuración que se llama campus inside que es una un anexo al nc campus que básicamente es específico para lo que es reporte y habilidad y del de la de las de las conexiones y de los usuarios donde yo como hoy decía más temprano diego puedo hacer un traqueo total de cada usuario puedo hacer un mapa de calor puedo hacer este que funcione interactivamente esos dispositivos bluetooth que bebíamos visto en un momento yo puedo hacer que eso esté en un mall y atraves cuando la persona va pasando por la puerta de la entrada del mall pum le dispare un pop-up de bluetooth si es que lo tiene abierto para poder generar una propaganda sobre unos oferta que hay en esa tienda hay pilas de cosas que se pueden interactuar junto con este software para poder darle valor agregado a ver cómo el caso de éxito interconexión lograda en densidad por ejemplo de esta solución que tiene que ver con agua y faiz ap switches firewall router y el nc campo con premis como servidor de control y el nc campus inside como control y report y como reporting y y planificador de la de la de la red es el estadio de river play en argentina que comúnmente fin de semana por medio cuando tiene partidos o cuando tiene espectáculos llega a los 40 mil conectados en esa red y todo es manejado por una solución de lo que venimos hablando nosotros hasta ahora y todo el reporte que viene de eso todo viene de ahí tiene un monitoreo de red visualizando clara e intuitivamente los problemas sea por verde rojo es muy intuitivo la forma de poder utilizarlo porque está caído me dice si la está normal si se produce un problema de red se hay flapping niveles de alarma yo puedo después configurar que me envíe información para yo poder saber dónde están los problemas o analizarlo hay muchísima muchísima información podemos ver el mapa de cobertura de calor esto es algo importante si yo quiero hacer una planificación de por qué hace una un local en un mall vale más caro alquilarlo que nosotros lugares porque acá donde más que la gente está y eso lo veo por el mapa de calor o sea hay mucho 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 para que le saquen el jugo no me quiero extender mucho más ya hace una hora y media que estamos acá charlando espero que no esté aburriendo pero quería tratar de mostrarle lo más posible todo lo que nosotros podemos hacer y entendiendo un poco la arquitectura de de lo que es este campus lograr mostrarle esto es una apertura hacia el norte le damos el north face donde yo tengo apis tengo posibilidades de interactuar con todo lo que es exterior que me dé herramientas para hablar con el software y a su vez cómo trasladar eso hacia mi red interna tengo alta fiabilidad tengo una gran capacidad para poder trabajar con muchísimos dispositivos dentro de mi red y después tengo estándares hacia su red sur que digamos que es al hacia el surway que tiene que ver con múltiples protocolos de configuración netconf snmp junk distintos protocolos para poder interactuar con mis equipos y la integración de todo eso hace que la solución sea una de las más potentes que hay hoy en el mercado si nosotros queremos tener una solución completa de manejo de una red basada en la nube esa nube puede ser privada pública o puede ser basada en una nube totalmente integrada en un servidor son premios dentro de su y a ver cómo se vende esto cómo se vende esto se vende de dos maneras o sea todos los dispositivos que habló javi hoy se pueden manejar de manera independiente mediante web o consola se pueden manejar con el sistema del imáster nse campus y el campus insight tanto en versión nube como en premis la versión nube se vende anual si se cotiza cada cada producto por año los costos no son elevados son la verdad son bastante económicos o está la versión on premise sí que la versión on premise se tiene que instalar dentro de un servidor requiere un servidor bastante potente o una máquina virtual bastante potente si nosotros tenemos la característica de todo y bueno sepan que para todos los productos que hablábamos o tanto el sistema de gestión tenemos la posibilidad de hacer demos tenemos maquetas armadas así que no es problema por nuestro lado sólo queda que nos contacten y nos digan que queremos a analizar esta oferta para tal tipo de cliente y demás si la versión tiene costo la versión en premis tiene costo se vende con una licencia perpetua que es bastante económica y por equipo no son caros los sistemas el on premise es bastante económico lo que tiene caro es el servidor porque requiere un sistema muy potente para un motor de inteligencia artificial integrado muy potente y eso hace que tengan que existen muchos recursos pero la verdad si no está la nube a la mirada de la red si no está la nube sepan chicos hay nube en chile brasil méxico hay nube también en europa tenemos varias nubes así que no se preocupen que anda bastante bien anda bastante bien y bastante rápido y bueno creo que quedó atento alguno estuvo haciendo preguntas pero si tienen alguna otra pregunta por favor este díganla de mi parte simplemente agradecerles un montón el tiempo tuvimos más de una hora y media charlando y bueno espero que le haya sido de utilidad y estaremos enviando la información que requieran junto con una copia de la presentación o el vídeo dependiendo que lo que necesiten y bueno los esperamos en la en nuestra próxima reunión